super buena i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estoy en un día más de pesca voy a estar pescando en este riachuelo de agua salada voy a estar pescando con camarones vivos y bueno desearme toda la suerte del mundo del que podemos agarrar para ustedes empecemos a ver amigos bueno y aquí tengo la primera picada vamos a ver qué es ahí está sí ahí enganchó ah es un rojito amigos pero se me trabó ahí está ahora sí miren primera captura está algo chico recuerden que tienen que estar entre 18 y 27 y éste sólo tiene 16 pulgadas así que no llega miren primera captura sigamos 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 a ver amigos wow amigos tengo algo aquí súper bueno hasta sacó nylon y todo yo pensaría que es un rojo bueno escuchen eso hay que trabajarlo porque está metido para abajo de esas matas ahí así que hay que ser muy cauteloso exactamente amigos lo que no quería lo que está pasando pues se viene arrastrando con toda la mata wow amigos ahí mismo se me fue wow miren 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 me cortó la mata esa fue la que me cortó muy bueno sigamos con este otro a ver ahí enganché algo, vamos a ver qué es, parece chiquito esto una gobereta chiquita parece tan chiquita sigamos a ver amigos ahorita hay apareció el primero el black drone chiquito amigos pero es muy bonito saber de que están aquí miren chiquito pero ahí va un pequeñín es un señuelo, ahí se va el black drone pica distinto sigamos a ver es bueno saber de que están ahí un rojito mira que chulado un rojito bueno señor está loco por zafarse venga venga buen rojito se parece al que yo saqué temprano también cuánto midió ahora 16 pulgadas idéntico al que yo mira cuántos mira cuántos lunares y por el otro lado tiene tres hello se va ahí se va señor ahí está bueno bueno muy bueno amigos está bueno ¿en serio? si oh se va a llevar esta línea juega juega con la mata un black drone un black drone bueno después del rojito vino un black drone señores no espectacular pero un black drone no está bueno está bueno está bueno 19 pulgaditas 19 pulgaditas 19 pulgaditas por ahí tiene un black drone ahí ya no se enrede allá con la línea bueno ya llegaron viste oh buenísimo mire que amigos buen black drone oye socio estate tranquilo mira el anzuelo ahí está ahí está vamos a medirlo para ustedes y tienen miras 18 y medio no echa un poco para 18 18 y un poquito 18 pulgaditas muy bueno vamos a ponerlo por ahí mira que debe llegar otra ahí está al lado no sé cuál es el pulgadito jajaja si suavecito ahí está la tuya también y bueno y la mía también bueno yo por arriba y voy yo con la mía no ahí está ahí está perdón perdón dale 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 ahí está no tiene la mía está bien con algo bueno ahí déjalo que no lo trabaje mucho déjalo que salga ahí está ya debe salir ya sale todo ajá se mueve bien abrirlo un poquito que esto es un black drone sí sí ahí está es incómodo es incómodo es incómodo pecar ahí como caramba aquí está incómodo amigos y este tipo tiene este señorito tiene tanto tanto un poquito para atrás 17 17 pulgaditas 17 ahí está y aquel 18 18 una pulgada menos que lo dije bueno amigos ya van dos capturas que hemos hecho aquí súper buenas miren son dos black drones uno de 17 pulgadas y el otro de 18 más una que otra cosita que también ha salido ha estado 7 pesos ahí va uuuh bueno sí está bueno es un gato buen gato bueno pero se siente bueno eso no eso no es un gato eso es un black eso es un black eso es un black uuuh mira otro garcito más allá salió otro pero en vez de aumentar de tamaño van bajando de peso miren amigos otro más vamos a medir este también recuerden que tienen que estar entre 14 y 24 este debe tener como 17 o 16 como diría ariel está en escalera está en escalera señal ese 16 pulgaditas 16 si 16 pulgaditas ese el tercero de hoy muy bueno bueno amigos eso ha sido todo por hoy y si les gusta el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like miren ariel como está que los higiene se lo están comiendo muchachos lo que hay de higiene aquí es candela me tienen loco loco me tienen los quiero amigos